Florencio Falcó es el nombre del último habitante de Cervera, un pueblo del término municipal de Abejuela, en Teruel. Él era pastor y en 1992 se vio obligado a irse de allí, y dejó reflejado el dolor que le suponía su marcha en la pared de la que tantos años fue su casa. Esta es sólo una de las historias que nos cuentan los pueblos abandonados de nuestra provincia, y que recoge la exposición Territorios Abandonados, que ha estado en el último mes en la Sala José Lapayese de Calamocha. Entre las últimas personas que la han visitado están los alumnos de tercero de ESO del Instituto Valle del Giloca. En una visita organizada por la profesora de Geografía e Historia, vieron algunos objetos que los investigadores Luis del Romero y Antonio Valera han recopilado en su visita por estos lugares abandonados y aprendieron la profundidad del problema de la despoblación en Teruel. Damos el éxodo rural, damos el tema de la población, y segundo, porque es fundamental, creo, fomentar el arraigo al lugar donde viven y sobre todo que conozcan la problemática de la provincia en la que se encuentran. Yo creo que, por ejemplo, estas edades todavía no son conscientes de ese problema. Además, la realidad es que cuando llegan a ciclos superiores de formación, a módulos o a la universidad, lo normal es que vean otras cosas, vean más gente, vean más servicios y lo normal es que se queden allí en esos núcleos mayores de población a vivir. Entonces lo que hay que fomentar es eso, sobre todo que sean emprendedores, que tengan ideas y que desarrollen económicamente la zona y sobre todo el tema del arraigo, que me parece fundamental. La exposición se presentó el pasado 1 de noviembre y en ella se han involucrado SOS Mundo Rural y la Fundación San Roque, que sigue recogiendo todos los objetos que los vecinos quieran donar para su conservación. Y además, la afluencia de público ha sido considerable. La exposición ha sido bastante visitada porque el tema es bastante interesante y más en el momento en el que nos movemos de la crisis en la que estamos viviendo en la comarca del Giloca. Es curioso y como curiosidades lo de los objetos que tenemos, pues la gente le gusta venir, observar y ver estas curiosidades que algunos incluso pueden tener en sus propias casas todavía porque son cosas que pueden aparecer en cualquier casa de los pueblos que conocemos que hoy todavía pueden seguir habitados. La muestra Territorios Abandonados, Paisajes y Pueblos Abandonados de Teruel se trasladará en los próximos días a Loscos para formar parte del programa de la feria que celebrarán durante el próximo Puente de Diciembre. Un pueblo que además ha visto cómo su población ha descendido de más de 650 personas en 1900 a 175 censadas en 2012. Gracias. Gracias. Gracias.